...de lanzamiento. Bastante deficiente la defensa hoy del quinteto de la Academia de la Montaña. Mire cómo se para por su parte el quinteto local. Lanzando a una mano y convierte. Que fue de Jacobo. El dominicano lentamente está esperando. 3 de 3 de 3, pega el laro, recoge otra vez el chiquillo Rodríguez y adentro. Dorandan Rodríguez... ...en este cuarto, efectividad en ninguno de sus lanzamientos. Bonita asistencia para Norveig. Convierte Jonathan Rodríguez. Bueno, pues el tema está así. ¿La falta de quién fue? ¿Del puertorriqueño? No, del chico llanero, de Rubio. Y tampoco que ha jugado Carlos Julio. Simón Granados para Dibier. Casi corre, prefiere sacar la pelota. Muy bien para Jonathan Rodríguez y anótenla. Comienza a recuperar. Averíguenlo allá mi querido Camilo en la duela. El familiar de Enrique Brady, el que jugó en Millonarios, el llanero. Ainda hay dos puntos de descuento para... Nada, el marcador, las tichitas. Me ha parecido tan organizado. Y además también las jugadas. Localizaron desacomodados, sin balance, después de un rebote perdido por la frilla. Que incluso movió la bola hacia su propio campo. El primer sencillo de Jonathan Rodríguez. En esta jugada tenemos que ponerle algún nombre a Carlos Julio. Doble ritmo. Se levanta. Sostenido, pero falló. Saca Granados. Recupera a Rodríguez y convierte. Sencillo para Jonathan Rodríguez. Es sumo dos. No lo veo fino. No lo veo corriendo mucho. Es que estuviera como lesionado. Tuviera algún problema de rodilla, muchacho. César Chávez, que ahora se parece el conductor. Es el clásico conductor desde la zona del alero. ¡Lanza y convierte! Comenzó a sumar ese Jonathan Rodríguez que da miedo. 12 puntos y sacó el adicional, Carlos Julio. Y lo más importante. Una penetración libre. Que tiene dos puntos. Federico Machado. Federico Machado, número 6. Sí, señor. 10 rebotes por juego. 4.5 asistencias. Y un hombre de un tiro libre extraño. ¡Lanza y convierte a una mano! ¿Por qué es extraño? Porque simplemente a pesar de no haber sido el mejor juego para Academia. La tiene Juanito Herrera, el venezolano. ¡Le robaron la pelota al chiquillo! ¡Sale otra vez Rodríguez y convierte! ¡Súbele dos más! ¡Es el mejor de la noche!